Música Las ganamos y tenemos las pruebas Tenemos aquí Con un sueño en los ojos Y prometí que no ir Que los niños se diviertan con el tiempo ¡Otra de tu madre! Así, sí, así es, así es La ven recetando La virtud de honor Gloria al grado La virtud de honor Vende pasajes para retornar Sí, señor, a sí mismo ¡Vamos! Ahí está Conseguir más tarde que temprano Perdón, más temprano que tarde, diría yo Cuidar con el nombre de muchos venezolanos que han caído Esas familias que han perdido Música A sus familias Les enviamos nuestro más Música ¡Viva Venezuela! Y el padre Cogió un billete de 100 euros Y se lo mostró Y le dije Le dijo Para Venezuela Y por eso hemos venido aquí A contagiarnos Y seguir iluminando Y dentro de poco Y evidentemente Como no Para María Corina Que ha sido el motor De esta maquinaria enorme Que ha ocurrido A nivel mundial Y sobre todo en Venezuela Que mujer Que nos ha devuelto la esperanza Nos ha devuelto la ilusión Y nosotros tenemos que ir llevando Esa emoción Esa canción que escuchaban Ahora en último Habla de eso De llevar la luz De luz Entre todos nosotros Quitarles el luto A aquellos que todavía piensan Que esto es imposible De lograr María Corina Lo tiene todo planeado De principio Hasta el final Y el final Es Que el mundo González Asuma la presidencia De la República de Venezuela Y lo vamos a lograr Pronto Con el apoyo internacional Y el apoyo de todos ustedes Y en todos los venezolanos En todas partes del mundo